Hola a todos y todas, hoy os traigo una reunión, en este caso es de un tomo manga es el tomo número 3 de Bungo Stray Dogs con guión de Kafka Sarigi y dibujo de Sango Arukawa de Norma Editorial tapa blanda con sobrecubierta como todos y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice Kyouka Izumi al ver que estaba siendo manipulada por la mafia intenta suicidarse tras conseguir salvarla Atsuki y Kunikida se ven obligados a invitarla a comer tofu para obtener información sobre la mafia aprovechando este breve periodo de paz Akutawa emplea sus malas artes para capturar finalmente a Atsushi mientras tanto Dazai que también ha sido secuestrado recibe la visita de un viejo conocido de la mafia en los tiempos en los que él era su líder con quien no se lleva precisamente bien Chuyen Akahara bueno, vemos que en este tomo pasan muchísimas cosas hay intentos de suicidio, intentar conseguir información sobre la mafia hay secuestros, la verdad que en este tomo hay bastante acción por parte de todos, creo que como lleva casi hacia la mitad de lo que es la colección creo que tiene unos 7-8 tomos está ya metiendo toda la artillería a pesar de muchísima acción concentrada pero bueno, eso no nos hace descentrarnos me encanta, te hace engancharte muchísimo más además te hace querer saber a ver qué pasa realmente si van a conseguir proteger al niño tigre por así decirlo si van a conseguir deshacerse de la mafia si la mafia es quien va a ganar y bueno, es un libro que tiene los dibujos muy bien hechos con muchas expresiones y es una colección que me está encantando y estoy deseando ya leer el cuarto y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el video!